de verdad que no sé qué decir como realista productor esto es lo más grande que puedo recibir en mi vida él no es un salsero típico tony puede trabajar con mucha gente pero como él logra todo el mundo llevarlo a un lugar que es fusionar su legado donde viene y eso es lo que lo hace los grandes yo quiero hacer esa persona cuando pasen muchos años que la gente diga guau tony fue fiel a este género y lo levantó también y el latín gramí va para